¡Suscríbete al canal! Pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Acá les presentamos la formación de los locales. Parece un 5-4-1, Mario Alberto. ¿Se querrán ir sin que le hagan goles? Vamos a ver. A continuación la formación de los visitantes. Entonces, si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza a rodar la pelota y nos ponemos las pilas. ¡Suscríbete al canal! puede hacer un movimiento como ese. Como en el hockey, córdal corto. Asfixiante presión en su terreno. Muy inteligente cambio de frente. Ahí va avanzando con la pelota. León recuperado en su propia área. Ahí parece que tiene una gran oportunidad. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Va bien abajo a defender a Isaac, que es lateral. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Qué notas que se va afuera ahora! ¡Ay, córner! Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué córner es cosa del pasado! ¡A volar esa pelota! Ha llegado bien a bloquearlo. Y así de fácil se ha tratado con la pelota. Eiting. Guarda con este, ¡qué buena! Salvando bien a su equipo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sigue el peligro, como fallaron en el rechazo. Mejor olvidémonos del jugado anterior ya. Y saca la pelota hasta el otro costado. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Qué bien que juegue este equipo! ¡Por favor, estén tocando la pelota! ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! Y te digo, Fernando, que si llega el Real ese gol, era para mandar uno a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Brillante cambio de juego! ¡Hasta ahí no más llegó! ¡Tire la pelota todita a los pies! Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Y se quita la marca de encima. ¡Vamos! Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. ¡Toma el zapatoso! ¡Apenas por arriba se ve ese balón! ¡Van Ginkel! ¡Van Ginkel! ¡Así se juega el fútbol! ¡Toque tras toque tras toque tras toque! ¡Ahí tiene la pelota todita! ¡Puede ser una buena! ¡Qué manera de pegarle! ¡No era fácil! La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. ¡Van Ginkel! 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 Le ponen muy bien en el juego. Acá hay gol. Richerce sigue el juego. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Le están sumando un minuto al partido. Eiting. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arranca ya la segunda mitad! No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Tremendo descuido de este jugador. Van Ginkel. Ahí están, ahí nomás. Ahí nomás está. Esa, dos que muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Peligrosísimo tiro libre. Pobre el tiro libre. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiro de esquina al centro del área. Ha sacado bien el peligro. Bien, ahí para repeler el disparo. Mueve el córner en corto. Marco van Ginkel. El jugador que bloquea la bola. Muy inteligente cambio de frente. Y hasta ahí nomás. Hasta acá. Llegó el ataque. Ha demostrado el equipo visitante tener unas características muy especiales para jugar este partido. Llevan 15 minutos de un dominio total. La verdad que están buscando ese otro gol que les dé la tranquilidad. Pero de momento, y a pesar de las situaciones de gol, este no llega. Ahora lo que tienen que hacer es levantar un muro. Aquí entró. Ahí está. Qué partido. Lo acaban de empatar. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que los que atacaban y encuentran un gol, es milagroso. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Le queda todavía media hora el compromiso. Buena circulación de pelotas, esto promete. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? Otro que va a marcar. La tapa, pero queda ahí. Y esa jugada es cosa del pasado. Esto sigue siendo empate, y gracias al arquero. Pira por poco y no llega bien. Al fina y lateral para modificar las piezas en la cancha. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Ahí se viene y si se anima no clava. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. ¡Ve el bombazo! Alguien que vaya a ganar ese arco que se está moviendo todavía. La verdad que le pegó con alma y vida. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Ay, falta! Pero la deja seguir. Aplica la ley del aventaje, como tiene que ser. Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento. ¡Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota! Se terminó todo un ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelotas, porque así el empate no se rompe. Veamos si aprovecha para recuperar el terreno. ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Y entra! ¡Gol! Fijate, Fernando, que antes de entrar esa pelota pega en el travesaño y va adentro, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol! Ahora a defender este resultado. Después del gol lo que queda de partido es poco y nada. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Ahí lo deja seguir en órbitro. Pero sonó el silbato. Detuvo el juego. Tiro libre. Balón que llega al área. ¡Mira qué opción que tienen de ir a la contra! Parecía buena. La pelota no llegó a destino. ¡Ay, ataque en marcha! Lo podrán empatar en lo que queda. Divino tesoro en el juego. Es la pelota. La posesión de balón siempre apreciada por este equipo. Es un nida y vuelta entre jugadores de este equipo. ¡Bárbaros! ¡Cómo tocan la pelota! Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. ¡Bárbaros! y míralo como se ve el muchacho atacando tremendo atajada y si esto no cambia Fernando el partido ya se acaba ha decidido el entrenador realizar un cambio córner al corazón del área lejos se va la pelota buen esfuerzo defensivo en esa habrá tres minutos de tiempo agregado Nicolás y Sissi Mambirim Juan Vincel atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre cuando todos pensaban que esto ya tenía dueño llega el empate lindo final de película que final de partido tenemos Fernando cuando todos pensamos que esto ya estaba liquidado llega el gol del empate partido igualado desde el mismo marcador ahí está todo listo para el arranque del partido y le pega con un tubo que buen gesto técnico demuestra mucho de sus cualidades no cualquiera puede hacer un movimiento como ese salvando bien a su equipo salvando bien a su equipo que bien que juega este equipo por favor están tocando la pelota gol es el primer gol del partido toma el zapatazo apenas por arriba se me llevaron ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena qué manera de pegarle no era fácil la verdad que era difícil pero se tuvo confianza y le pegó pobre el tira libre ha pegado la pelota en un defensor será córner bien ahí para repeler el disparo aquí entró ahí está ¡qué partido! ¡Va el bombazo! alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía la verdad que le pegó con alma y vida veamos si aprovecha para recuperar el terreno ¡y entra! ¡gol! ¡gol! tremenda atajada y si esto no cambia Fernando el partido ya se acaba lejos se va la pelota buen esfuerzo defensivo en esa atacan ahora buscan empatarlo antes del cierre ya se viene en los tiempos extra bueno siempre lo decimos a ponernos las pilas el tema ¿esa habrá energía en esas pilas aún? Juan Ginkel en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que le capten de cómo tocar la pelota señoras y señores termina el ataque si sigue por ahí hay espacio se queda con el palón de nuevo en su propia área atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera que buena atajada tras el cabezazo espectacular la estirada y la atrapada peguen el palo acá les anunciamos el fin de la jugada yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos Fernando lo van a seguir intentando y el arco es el protagonista del momento ahí nomás ahí lo tienen a la vuelta de la esquina está el peligro ahí lo tienen un espectáculo mueven la pelota de un lado a otro es que están besiendo el balón se ilusionan con esta posibilidad hasta ahí nomás llegó el peligro y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra esto sigue empatado y nos vamos ya al arranque del partido ojalá que sea bueno lo que todos queremos Fernando es ver goles y le pega con un tubo que buen gesto técnico demuestra mucho en sus cualidades no cualquiera puede hacer un movimiento como ese salvando bien pero su equipo que bien que juegue este equipo por favor estén tocando la pelota gol es el primer gol del partido doble zapatoso apenas por arriba se ve ese balón ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena que manera de pegarle no era fácil la verdad que era difícil pero se tuvo confianza y le pegó pobre el tiro libre ha pegado la pelota en un defensor será Körner bien ahí para repelar el disparo aquí entró ahí está ¡qué partido! lo acabó ¡ve el bombazo! ¡ve el bombazo! alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía la verdad que le pegó con alma y vida veamos si aprovecha para recuperar el terreno ¡y entra gol! ¡gol! tremenda estajada y si esto no cambia Fernando el partido ya se acaba lejos se va la pelota buen esfuerzo defensivo en esa atacan ahora buscan empatarlo antes del cierre ¡qué buena tajada tras el cabezazo! ¡espectacular la estirada y la atrapada! con jugadores arrastrándose por la cancha arranca el segundo tiempo extra el partido que sigue empatado el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego eso el árbitro cree que fuera de juego van guinkel se abre el abanico de opciones de ataque ahora nada se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego se va terminando la historia y atentos que en este ataque lo quieren definir y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada ¡qué buena tajada! ¡lo tuvo ahí! ¡era el gol de la victoria! siguen igualados se acerca el final el arquero no tuvo problemas quedan cinco minutos más en este tiempo extra sigue la jugada y ventaja y ahí le quedó la pelota además le quedan dos minutos más este tiempo extra no le está quedando nada el partido estas las tienen que aprovechar es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol ha estado muy bien la defensa el árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla de buena manera tiene que cenar un poquito la violencia en este partido el córner que llega al área acá no ha pasado nada se frenó todo en la jugada este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van a decidir empieza a rodar la pelota nos ponemos las pilas y le pega con un tubo que buen gesto técnico demuestra mucho en sus cualidades no cualquiera puede hacer un movimiento como ese salvando bien a su equipo que bien que juega este equipo por favor estén tocando la pelota es el primer gol del partido toma el zapatazo apenas por arriba se ve ese varón ahí tiene la pelota atorita puede ser una buena que manera de pegarle no era fácil la verdad que era difícil pero se tuvo confianza y le pegó pobre el tiro libre ha pegado la pelota en un defensor será córner bien ahí para el repelero el disparo aquí entró ahí está gol que partido lo ha cambiado va el bombazo alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía la verdad que le pegó con alma y vida veamos si aprovecha para recuperar el terreno y entra gol gol tremenda atajada y si esto no cambia Fernando el partido ya se acaba lejos se va la pelota buen esfuerzo defensivo en esa atacan ahora buscan empatarlo antes del cierre que buena atajada tras el cabezazo espectacular la estirada y la atrapada hay mucha presión sobre el primer pateador esto seguro dicta el camino a seguir un disparo con mucha confianza hay que tener sangre fría la pica y el gol mirá la cara de sufrimiento del entrenador preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima ha clavado el penal enorme gigante el portero se queda con ella que monumento le van a hacer este arquero lo mete pegadito la base del poste imposible para el arquero se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete se terminó todo y la pelota dentro momento de alta tensión el partido puede quedar definido acá acá el que falla pierde se terminó se terminó lo ganaron en penales y la tranquilidad estaba en este jugador que no podía fallar el partido no podía fallar no podía fallar la pelota la pelota que no podía fallar Gracias. Gracias.